Y se va a convertir también para que desde el parque se genere una cultura para el que llega. Ese turista que llega a visitarnos, pero nos tiene que cuidar el patrimonio y el medio ambiente, el parque nos va a generar toda esta línea. Se llevó a cabo una reunión por parte de la Mesa Municipal del Parque Educativo El Zócalo para revisar cómo avanza el proceso de construcción y la programación académica que se realizará en él. En la Mesa Municipal teníamos varios objetivos hoy. Uno era mirar el avance de obras, o sea, cómo va la obra en el municipio. Para ello tuvimos a la profesional de interventoría, la arquitecta Olga, que nos hizo como un recuento del proceso constructivo del parque educativo. Ya estábamos a escasos dos meses de la apertura, entonces ahí teníamos que finiquitar cositas como con el tema. El tema de programación educativa, en el tema de programación educativa para nosotros es muy sensible porque tiene que reflejar esa identidad del municipio y esa apuesta del municipio por el desarrollo de la educación. Después de realizar un análisis, está el programa y el plan educativo. Además de los resultados de Guatapé en pruebas nacionales, los cuales lo sitúan por encima de la media departamental, se hizo una nutrida exposición a toda la Mesa Municipal del Parque Educativo El Zócalo, donde se dio a conocer cuáles son los lineamientos que se van a implementar. El parque educativo entra a aportar al fortalecimiento de la educación básica y media, en la medida que el parque se va a convertir en el epicentro, donde va a llegar toda la formación y todo el concepto de cualificación de los maestros del municipio y a su vez la formación y acompañamiento a los estudiantes para mejorar los resultados en pruebas en salas. Las tres líneas priorizadas son la línea de cultura y medio ambiente, donde se va a fortalecer el concepto del patrimonio y el cuidado del medio ambiente, que es fundamental para el municipio. La línea de oportunidades para el emprendimiento y la formación para el trabajo, donde se va a tener toda la formación en artes y oficios, y con nuestro aliado estratégico que es el SENA, vamos a traer unos programas especiales del SENA al municipio. Y la línea de inglés, porque vemos que Guatapé requiere fortalecimiento de la enseñanza de la lengua extranjera, porque aquí visita mucho turista y las personas de Guatapé, los guatapenses requieren del dominio de esta lengua extranjera. Pero hay que rescatar que Guatapé ya tiene claro sus programas locales para empezar a fortalecerlos en el parque educativo. Este espacio se va a utilizar para el gozo y disfrute de la comunidad, por eso desde ya se pueden acercar y conocer lo que será este gran proyecto en nuestro municipio. Bueno, hay algo fundamental, el parque no es de la gobernación, el parque no es de la administración municipal, el parque es de los guatapenses. Entonces, Guatapé entero tiene que convocarse dentro del parque educativo para que realmente esto no se convierta simplemente en el hecho de tener un parque educativo, sino que todos asisten allí para apropiarse y fundamentar la cultura parques, porque es para ustedes, para el disfrute de ustedes y para el crecimiento del municipio. Es fundamental y vuelvo y lo insisto, todos los actores, instituciones educativas, la alcaldía, los adultos mayores, la iglesia, todos converjamos en el parque educativo a soñar procesos posibles para un mejor Guatapé. Es invitar a la comunidad del municipio de Guatapé a que se interesen por el parque educativo, yo creo que es un nuevo equipamiento que va a venir al municipio a articular muchas cosas que hay, todo lo que tiene que ver con emprendimiento, con formación ciudadana, con arte, con identidad, con cultura, todo lo que tiene que ver con formación básica, fortalecimiento de la educación básica y media, formación para maestros y maestros, el inglés que es muy importante para ustedes, todo el tema de fortalecimiento del turismo y de todo lo que tiene que estar asociado en el emprendimiento a esas potencialidades que ustedes tienen. Entonces que ustedes se interesen en eso, porque el parque educativo va a traer muchos beneficios para el municipio.